Oye, el hombre de calor, se que estoy tonto No me lo tengo en cuenta, no me lo tengo en cuenta Siento mi cadencia, mi pobre suelo Y aunque me pobre cuermo, no tiene duda Siempre estás cantando las montañas No me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo Yo como yo no me lo tengo en cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!